Hola, soy Cassandra. Soy Haoyang. En este video vamos a probar algunos snacks de España. Nuestra amiga Ángela de Sevilla nos ayudó a encontrar algunos y los vamos a probar ahora. Así que acompáñennos. Saludos a Ángela, que es su nombre chino. Y empezamos con Jampers. Jampers. A ver si se logra enfocar. Dice que es de maíz y dice que tiene gratis un regalo. Creo que viene con un llavero o algo así. Ábrelo, ábrelo. El paquete exágero siempre es muy fácil para abrirlo. Sí, pero tienes que abrirlo así. A ver, veamos cómo son. No sé si se alcanza a ver. Vamos a ver si estos snacks son similares quizás a alguno que haya en China y quizás a alguno que haya en Chile. Sí. 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 En Chile tenemos uno muy similar que se llama soufflé. Sí, también tenemos en China. Se llama... ¿Te acuerdas del nombre? No, es una comida muy común creo que y el comida favorito, snack favorito de mi mamá. Está bueno, está bueno. Creo que este es lo que vi, sí. Este es sabor mantequilla. Ah, mantequilla, sí. En Chile tenemos uno que es igual, igual, pero sabor queso. Entonces tiene como un poco más de aroma y sabor a queso. ¿Y ustedes? Es así. Creo que en China es más común y solo dulce, porque no comemos mantequilla. Sí, es cierto, sí. Yo he probado unos chinos que son esta misma textura, pero son dulces. Sí, 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 sí. Ah, no puedo seguir conmigo, porque estoy a dieta. Estás a dieta. ¿Por qué estás a dieta? ¿Por qué él está a dieta? Lo veremos en un próximo video. ¿Cuánto de puntación le das a esto? De cinco estrellas, ¿cuántas? Todavía no puedo compelar, así que creo que sí, también. ¿Más o menos? Solo en mitad. ¿Tres estrellas? Sí, tres. Y el segundo vamos a probar pipas. Pipas reyes. Reyes, sí. Y me llamó mucha atención y en España también comen esto, en la Sevilla de Firazos. Sí. Sí, porque en China creo que solo los chinos comen esto. Sí. Porque es muy popular aquí y es el snack favorito de mi mamá. Sí. Y cuando estábamos en el tren o en avión, pasan mucho tiempo conmigo este. Sí, para pasar el tiempo, ella siempre comía las semillas de girasol, pero las chinas que ella trajo desde China, creo que no alcanzó a probar las españolas. Pero tú las pruebas y vas a ver qué diferencia hay de estas españolas con las que se acostumbran a comer aquí en China. En Chile no es muy común, por lo que yo sé y recuerdo, comer semillas de girasol. Y voy a mostrar mi estrella, mis trucos para comerlo. A ver si viene con la cáscara o no, veamos. Ábrelo desde aquí yo creo. Ah, sí. Ese sí, sí. Oh. Oh, sí, viene con la cáscara. Ah, sí. Ah, o sea, los españoles ustedes también pueden abrirlo fácilmente. Sí, ¿cómo los españoles abrirlo? Sí, por favor déjelo en el comentario. Porque Casandra no sé cómo comerlo. Yo no puedo. Yo lo que hago es que lo reto así, pero después necesito mis manos para abrirlo así y finalmente puedo comerlo así. Creo que cuesta mucho, no. Siento que es igual a las chinas, ¿no? Ah, Javier no utiliza solo una mano. ¿Qué tal? Sí. ¿Tienen un sabor un poco diferente o no? Mmm, déjame probar de nuevo. Sí. Ah, miren esa habilidad. ¿Los españoles también así o como yo que necesitan abrir? Creo que es más salado con el de aquí que aquí. Que el de acá, sí. De acá, sí. Pero también tenemos este salado. Sí, muy similar, muy, muy similar. Me parece un muy buen snack. De verdad los españoles consumen mucho esto porque yo creo que es muy saludable. Es muy bueno para los niños, sí. Así que ¿cuánto le pones estrellitas? Eh, en China siempre hay snack popular para las chicas. Las chicas. Sí, y también comemos cuando estamos en algunas parties o reuniones si comemos este. Para mí no es mi favorito, pero... No el español, sino que en general las semillas de girasol no te gustan tanto, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿todo es traigo? Puede ser 2.5. Ok, 2.5. Sí. El siguiente es este, Risquetos. ¿Risquetos era el nombre o no? Aquí está. Risquetos. 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 Los auténticos, original. Me gusta mucho el envase porque es como que salen tres chicos muy, muy cool. ¿Cómo dirían en España? Muy guay, muy chulos. Muy guay. Sí, son como mafiosos porque tienen dinero. Qué chulo, chulo. Sí, qué chulo. Vamos a abrirlo. Es que si me hacen que quizás son como esos pan, como esos snacks de pan duro o no, no sé. Vamos a abrirlo. No, el de la zona de la hija. Mira qué parte. Oh, son de queso, ¿qué? Son de queso, pensé que eran sin sabor. Con el queso de la fuente. Yo creo que a Javier no le va a gustar mucho. Él no está acostumbrado a los snacks de queso, pero en Chile por supuesto que hay muchos. Pero aquí su marca es una asiática. ¿No? No sé. Risquetos. No, no creo. Ok, voy a probar. Esto yo creo que debe ser muy similar, es como los chitos en Chile. A ver. Ponemos un tamati. No, tú come uno. Me voy a meter un tamati pequeño. Ok. Probémoslo, probémoslo. Chicos, ya. Conozco este sabor mucho. Un poco extraño, ese sabor. Extraño. ¿Qué piensas? Para Jaoyán es más diferente. En Chile tenemos una muy similar. Sí. Suele, suele, suele como esa snacks chino. Pero, pero muy barato. Pero, pero. Sí, sí. De baja calidad. Sí, pero, pero el sabor es especial porque no tenemos mucho. Solo puede comer, tomar ese sabor de como Doritos. Doritos. Esas marcas y San Jero. Sí. En China hay muy pocos snacks de queso. ¿Comerías una bolsa entera de esto? ¿Toda la bolsa? Sí. ¿Tú? No, 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 no. ¿Por qué no? Muy fuerte, ¿o no? Muy fuerte. El sabor muy fuerte. Y también estoy a dieta, a dieta. Ah, nos dice que está a dieta. ¿Cuántas estrellas le das? A mí este me gustó mucho. Más que los que más. Tú puedes extrañarlo. Yo le doy 4.5 estrellas. 4.5. Por no decir 5. ¿Y tú cuántas? Como 2. ¿2 estrellas? Sí, los snacks de queso no son muy populares acá en China. Ah, ese bien es Cheetos. Sí, este es de verdad Cheetos. Ve aquí, este tigre que existe en mi infancia. Infancia, sí. Sí, y ayer también la encontré en el supermercado. Tengo una acotación. En China, los Cheetos que yo he visto no son de queso. Hay uno que es sabor picante y hay otro que es sabor como carne, ¿o no? ¿Y el de queso? Sí, asado. ¿Y el de queso? Porque también tenemos nuestro paquete. Esto me llamó mucho la atención porque en Chile tenemos Cheetos de queso, pero son como los que vimos recién estos alargados. Pero así como pelotas de fútbol no tenemos. Ah, sí, de fútbol. Sí, es de fútbol. Sí. ¿A ti te gusta mucho el fútbol, ¿no? Sí, huele muy bien. Te explico el nombre, Joyo, porque se llama pelotazos. Ah, pelotazos. Pelotas. 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 Y cuando es pelotazo es cuando... Sí, sí, sí. Sí, pelotazo. Pelotazo. Ah, vean, vean. Ah, ¿es eso? Sí, también. Es mejor que... Creo que es mejor que este. Ah, hasta el momento es el que me gusta. Sí, también es de este. ¿Sí? ¿Te gustaron más? Sí, me gusta. Sí, es con sabor queso, pero no muy fuerte. Sí, y tiene como una especie de... Un poco de ahumado quizás, ¿o no? Como de smoke. Ah, sí, sí. Parece, no es como el otro de queso. Sí, pero no dice, no dice en el envase. ¿Sabes qué? A mí no me gustan tanto de verdes. Si tengo que escoger, prefiero este. No, prefiero este. Este fue de cuatro. ¿Cuatro estrellas? Sí, 4.5. ¿4.5? Yo creo que solamente porque son pelotazos y a ti te gusta el fútbol. Sí, sí. Y el último, vamos a probar, papa delta. Papa delta. Delta. A ver, lo vemos. Ah, es también similar a nuestros... Un de nuestros snacks. Ah, ¿en serio? A ver. Sí, es muy similar. ¿Con cuál? ¿Con cuál? Como... Esa snack de... De... De canvas. De... De maliscos. No me gustó mucho. ¿Cómo dice canvas en Chile? No, en Chile decimos camarones. Ah, de camarones, sí. Este no tiene sabor a eso. No, en Chile no sé si tenemos uno similar a esto. Podría ser como el sabor de un soufflé, pero más duro, porque este no es como... Es que probamos antes, queda como más suavecito y blandito. Este es duro, pero como ese sabor, pero no tan genial. No sé cómo explicarlo. No me gustó tanto, no. ¿Este a ti te gustó? Sí, me gusta. Voy a darles cuatro. ¿Cuánto lo dices? Cuatro estrellas. Yo creo que le daría menos en las coges. Ok, esto ha sido el video de hoy. Si creen que nos faltó probar algún snack muy famoso de España, por favor, déjenlo en los comentarios. Si les gustó este video, tenedos un me gusta. Y si les gustó mucho este video, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Ah, atentos, porque se vienen muchos nuevos videos de nuestro blog en España. Cuando fuimos para allá a pasear por todas las ciudades, Madrid, Barcelona y Sevilla. Ay, no, no. Así que, atentos. Bye, bye.